Yo soy Steven Scorchip y tú supiste que me encuentro ahora mismo en las instalaciones del hotel Doña Elvira en la zona colonial, acompañado de dos hombres que bueno, ellos van a representar el país a nivel internacional, ambos Mister, ellos son Cristian y Ángel que vienen representando el Mister International, bienvenido chicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú Ángel? Todo bien, gracias a Dios y tú mi hermano. Excelente, gracias a Dios. Ok, vamos a comenzar hablando del concurso. Cuéntame, ¿qué es el Mister International? Es un concurso masculino que vamos todas las naciones a competir contra nosotros. Es el concurso más importante a nivel masculino y ahí vamos. Ok, y tú, a ver, cuéntame tú ¿cuál fue tu experiencia en el Mister International? Bueno, la verdad fue una experiencia grandiosa porque en verdad la organización nos llevó de la mano desde el principio hasta el final en un arduo trabajo ya desde oratoria hasta pasarela y ya, en fin, el final fue grandioso, una experiencia chulísima me la recomendada. Es decir que llegaron ustedes en blanco y en el Mister International los prepararon. Sí, así es. A ver, y cuéntame tú, ¿qué tan ardua fue esa preparación? Uf, reuniones casi todos los fin de semana, entrenamiento durante la semana, comiendo bien, ahí, súper, súper fuerte. Muy bien. A ver, y cuéntame tú, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste dentro del concurso? El reto más grande sin duda fue dejar la comida, o sea, bajarle, bajarle sin duda. Fue, tuvimos que ponernos físicamente en bajo por ciento de grasa corporal y eso lleva un arduo trabajo ya bajando las calorías y eso tuvimos que hacerlo en un transcurso de un mes solamente. ¿Un solo mes para todo eso? Y se logró. ¡Guau! A ver, pero cuénteme un poquito de esa dieta porque yo tengo como tres meses dándole duro al gimnasio para ver si bajo las lipas que tengo y mira, nada. Cuéntame, ¿cuál era esa dieta que estaban haciendo ustedes? No, yo llevaba a mi desayuno cuatro huevos con pan, a media mañana me comía algo, frutos secos, comida, medido arroz también con pechuga, a media tarde también me tiraba un snack o un protein shake y cena algo ligero, ya sea tuna o lo mismo huevo. Atención, señores, para eso se ponen mister también. A ver, hazlo, cuéntame tú. Ok, me dijeron que en el concurso hay tres renglones. Bien, a ver, dime tú cuáles son esos. Los tres renglones son los tres primeros lugar, por decirlo así. Primer lugar es Mister International, Cristian Román, el segundo lugar Ángel Holguín con Mister Super National y tercer lugar fue Braulio Encarnación con Mister Global que va este año y el año que viene es Ariel Morales que va el próximo año. Es decir que ustedes eligen a dos ganadores? Los jueces. Los jueces se los eligen. Ok, perdón, los jueces. Pero eligieron a dos ganadores, o sea, de los próximos dos años. No, lo que pasa fue que de la competencia pasada de Mister International aquí, la casa de aquí Dominicana eligió a uno que la organización decidió mandarlo el año el año siguiente, entonces este año también pasó lo mismo y entonces lo van a mandar el año siguiente, entonces creo que el año que viene no van a ser tercer lugar de Mister Global para ponerlo en la misma línea, exacto, exacto, para que el año de dos años más para arriba sea ya literal los tres concursantes que van el mismo año. Y ese es Braulio que no pudo venir el día de hoy. Pero no importa, ustedes lo van a ver allá representando a República Dominicana en Polonia, ¿no? Sí, no, en el del en Tailandia. Ah, mira qué bien. ¿Y a ti por dónde te van a mandar? Vietnam, están diciendo, todavía no es seguro. Ok, ¿cuál fue tu preparación para mandarte a Vietnam? ¿El idioma? ¿Qué fue? ¿Cómo fue eso? Todavía no ha pasado el concurso, o sea, vine ahora en diciembre. No, pero ¿cuáles son las condiciones que tú necesitas tener para llegar a Vietnam? Primero tengo que subir un poco de masa muscular y llegar con un porciento de grasa bajito y prepararme a nivel de oratoria y entrenamiento así. Muy bien. ¿Y tú? ¿Para dónde vas tú? Yo voy para Polonia ahora en noviembre. Ok. ¿Te prepararon igual que a él? Sí, lo único, el único problema que yo voy a tener con Chi más frío que él, entonces mi preparación voy a tener que, ¿te entiendes? Pero sí es lo mismo, oratoria, pasarela, también entrenamiento, el cuerpo y todo lo que conlleva ser un míster. Muy bien. A ver chicos, a ver quién me responde esto. ¿Cuáles son los otros países que van a participar en este míster internacional? ¿Cuáles son? Sí. Son muchísimos, son toditos. ¿Todos los países? Yo creo que son todos. Muy bien. A ver, ¿y cuáles fueron los requisitos para que ustedes entraran a este concurso? ¿Requisitos? Sí. No, no te sé decir realmente. Creo que no, mayor de edad. ¿Sólo merece ser mayor de edad y ya? Condición física, no pidieron nada de eso, estatura. Sí, hay que tener una cierta condición física, estatura, no creo que sea un estándar, creo que sea un estándar de 5, 10 a lo máximo que tú porque yo creo que yo, no sé, me da la impresión de que he visto a Braulio en el gimnasio y lo veo a él chiquito. Él no es tan alto como ustedes, ¿no? Él no es tan alto, sin embargo, pero para la competencia de él no conlleva que sea de una altura tan alta como nosotros, sino el cuerpo, que es el cuerpo que él tiene, un cuerpo muy, muy fornido y muy estructurado. Ah, pues muy bien, chico, excelente. A ver, ¿y cómo se sienten con toda esta experiencia del concurso de ir a competir con tantos países? La verdad que súper contento, ansioso también, yo ya quiero que llegue el día y ahí vamos, ansiedad. También te tengo que preguntar a ti cómo te sientes. La verdad, también ansioso por llegar, es una gran responsabilidad el hecho de ir a representar el país a un país extranjero, un país que nunca he conocido, una cultura tan diferente, pero me encanta, me encanta, o sea, estoy loco por llegar, pues ya, de verdad. A ver, ¿y quién me responde esto? ¿Cuáles son los premios que tiene el Mystery International de este año? Bueno, la competencia mía que es Supranational, yo estoy viendo la hora de ganarme esos mil dólares del primer lugar, ¿tú entiendes? A él le toca un poquito más, ¿tú entiendes? Yo entiendo. Sí, entonces, pero no solamente eso, la verdad, porque no solamente por el dinero, o sea, para nada por el dinero, yo no sabía ni siquiera de ese premio que te daban, sino que la exposición que te da, la preparación, la persona que tú conoces, es una experiencia que literal se la recomiendo a cualquier persona, que es algo de superación personal, más que de algo de banalidad, de belleza y nada de eso, es superación personal. Y háblame de tu premio, ¿cuál es tu premio si llegas a ganar? Que yo espero que sea así. Yo, el premio es igual, dinero, pero más es el honor de tú representar el país, eso es lo que más me llama a mí. Bueno, y espero que te traigas ese premio para acá y lo compartas con la gente de Cachicha. Claro, vamos a ver, vamos a ver, lo repartimos ahí. Sí, excelente. Y no podemos despedirnos sin que la gente se entiende de cuáles son las redes sociales de ustedes. Cris Román Peo. ¿Y el tuyo cuál es? Arroba Ángelo Virín. Bueno, ya saben, mi gente, síganlo. Ustedes, chicas, yo lo siento por ti, no te pongas celosa, porque a esta gente lo van a comenzar a seguir, pero por montón en las redes sociales. Ahora sí, yo soy Steven Scorcha y tú supiste que puedes seguirnos en las redes sociales. Mantente al tanto de todo lo que trae Cachicha para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!